No hemos venido a dar discursos, no es esto una competencia de oratoria, el que habla más bonito, el que habla más bonito les ha dado lo que ha prometido, ¿sí o no? ¡Oh! Entonces, lo que tenemos que hacer es escuchar bonito, escuchar bien y por eso he venido aquí hoy para escucharlos a ustedes y después les daremos nuestras propuestas en base a lo que hemos escuchado. Nuestro Perú se merece un PPK.